Justamente vamos a arrancar con las noticias del día de hoy, porque lamentablemente, mire, se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de una persona del sexo masculino al interior de un vehículo compacto, y esto fue localizado en una plaza comercial aquí en la capital chapaneca, al oriente de la capital del estado. Se trata de un vehículo que vemos en pantalla de color azul, que se encontraba en el estacionamiento de Plaza Poliforum, en la zona oriente de la capital del estado. De acuerdo a reportes oficiales, informaron que este hecho ocurrió cuando un particular denunció luego de observar en un video de Instagram que un cuerpo estaba al interior de un Nissan Versa de color azul, que se encontraba estacionado en este punto de la ciudad. Luego del reporte, por supuesto, a los números de emergencia, acudió la policía, así como también peritos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Y efectivamente, porque al interior se encontraba el cuerpo de una persona del sexo masculino que se encontraba atado, con los ojos vendados, y supuestamente tenía también signos de tortura. Hasta ese punto también llegaron peritos del servicio de SEMEFO, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, para hacer el levantamiento del cuerpo, y que este mismo fuera llevado hacia la Fiscalía, que ya ha iniciado una carpeta de investigación sobre este lamentable hecho, le repito, que ocurrió de nueva cuenta en una plaza comercial aquí en la capital del estado.